¿Qué dijo Martín Lutero, el padre del protestantismo, acerca de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María? De modo que mientras que el alma le era infundida por Dios, ella al mismo tiempo era limpiada del pecado original. Y entonces, en el momento mismo en que ella comenzó a vivir, fue libre de todo pecado. Martín Lutero, Word, volumen 4, página 694. Dios formó el alma y el cuerpo de la Virgen María lleno del Espíritu Santo, de modo que ella fuera libre de todo pecado. Y vid, volumen 52, página 39. Ella es llena de gracia, proclamada de ser totalmente libre de pecado. La gracia de Dios la llena con todo bien y la hace libre de todo mal. Dios es con ella, significa que todo lo que ella hizo o dejó de hacer es divino y la acción de Dios en ella. Más aún, Dios la ha protegido y guardado de todo lo que pudiera dañarle. Referencias de Martín Work, American Edition, volumen 43, página 40, edición H. Lehmann, Fortress, 1968. Lutero refuta todo el protestantismo que se opone al dogma de la Inmaculada Concepción de María. Y es que no por gusto, el ángel le dice a María que Jaritomene, en San Lucas capítulo 1, versículo 28, dice que el ángel llegó hasta donde ella estaba y le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Que Jaritomene significa plenitud de gracia, llena de gracia, la que desde siempre, por siempre y para siempre, está llena de gracia, de la gracia de Dios. La gracia de María no es por voluntad propia, sino por voluntad de Dios, voluntad divina. Dios te bendiga, mi nombre es Elmer Arana, yo soy Apologeta Católico. Bendiciones.